Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bienvenidos a Razones. Para estar nuevamente estamos en la pantalla de Canal 13, un martes 13. ¿Cómo estás, Lili? Buenas noches. Bien, excelente. A pesar de ser martes 13, a pesar, digo yo, para algunos, pero después, bueno, vamos a estar hablando y seguramente viendo algunas opiniones acerca de este tema. Bien, excelente. A pesar del martes 13 y de la lluvia, Carolina, que a lo mejor algunos que andamos perdidos, medios perdidos con el servicio meteorológico, no nos esperábamos esta lluvia, pero, no sé, en tu caso, como... No, tampoco. ¿Viste? Porque hacía frío hasta el mediodía, claro, claro. Hacía frío hasta la mañana. Exactamente. Y bueno, después con la lluvia para el mediodía, así que fue una sorpresa para mí. Para mí fue una sorpresa. No me cambia la vida, pero, claro. Viste que siempre alguna complicación uno tiene o encuentra para cuando llueve a veces. Exactamente. Bueno, aquí estamos, iniciando un nuevo programa muy especial. Algo anticipábamos. Vamos a hablar un poquito del martes 13, pero hoy tenemos un programa muy especial porque el próximo domingo es el Día de las Madres. Así que tenemos un programa especial dedicado especialmente a ellas, a las que son mamás. Bueno, un programa muy especial y, decimos, programa que en realidad se hace posible gracias a la gente que está colaborando para que esto sea realidad, para que podamos estar aquí en este estudio, aquí en el canal. En primer lugar, siempre, y hay que agradecer muy especialmente a nuestros compañeros de trabajo. Es cierto. Los que están cada uno en sus diferentes actividades, lugares y colaborando en todo lo que sea la parte de producción, armado de idea de este programa. Bueno, a Marcelo, Julio, Klausi, a nuestro compañero Mario, que por ahí lo tenemos a las corridas, como a Omar Doy, que es el director del canal. Queremos agradecerle especialmente porque, bueno, ya lo dijimos el viernes pasado, el martes pasado, que esto iba a ser imposible si no contamos con la ayuda de cada uno de ellos. Así que gracias. Y está todo perfectamente ordenadito porque hay casas comerciales también. Por supuesto. Que nos están acompañando en esta ocasión y esperemos que nos acompañen hasta el último programa y hacen que esto se vea bonito, ¿no? Bueno, si toda la parte de escenografía, todo lo que sea muebles, gran parte de lo que está aquí, se lo debemos y agradecemos especialmente a la gente de Distribuidora Alejandro, que ni bien fuimos a contarles cuál era la propuesta del programa, cuál era la propuesta del canal y estuvieron allí presentes acompañándose ellos con este apoyo de lo que tiene que ver con la parte de mobiliario de muebles aquí de la escenografía, que lo vamos compartiendo y viendo en los dos sets que tenemos armados. También especial agradecimiento que está en la parte de decoración, que lo vamos a ver en algún momento, a Erika Novedades, que también es divina, amorosísima. Muchas gracias, Erika, por nosotros poder contar con vos y algunos otros aportes que después vamos a ir mostrando seguramente en el transcurso de este programa. Exactamente. Hablando de mostrar, Lili, ¿qué te parece si mostramos lo que tenemos puesto hoy? Mostramos. Si empezamos con vos, ¿te parece? Ah, eso sube, ¿no? Está recolorida, re de primavera. Sí, muy de primavera. Bien. Ese es para ahuyentar el martes 13, me parece. Mucho color. No sé, pero es precioso. Me encanta, buenísimo. En seda fría, con muchos colores, muy largo, hasta casi el piso. Bien, bien, bien. Un vestido gracias a Liliana Boutique, en este caso que es la boutique que me viste. Muchas gracias a Lili, que tiene una paciencia, realmente sí. Y bueno, muchas gracias Lili por el vestido entonces en Galería Astra, local 5, avenida San Martín. Bueno, y yo en este caso, bueno, voy a agradecer y vamos a empezar. Yo sí muestro parte de lo que tengo puesto en el zapato, es una sandalia. Me encanta el rojo, por eso lo he dicho. Muy práctico. Para usar con todo, en realidad se puede usar. Yo tengo un pantalón de vestir, pero esto va con jean o va con otro tipo de ropa que quieran utilizar. Es un pantalón negro, bueno, y después hay una... Esta es una camisita bien sencillita, bien flojita. Va con una básica abajo. En realidad no va con una básica abajo, no es obligación. Si quieren combinar, solamente se lo pueden poner. Y es de manga ancha. Está precioso. ¿Qué color es Lili? Es un color. Es un color. Es un color. Me dice, claro, es rojo, es rosado. Es un color medio raro. A mí me encantó. Está muy lindo, tiene un lindo estampado. Es muy práctico. Y bueno, también con accesorios que siempre agradezco a la gente de Zíngara. A Marta especialmente, tiene una paciencia bárbara y nos atiende siempre de la mejor forma. Así que muchas gracias a Marta de Zíngara, que bueno, dentro de poco va a estar inaugurando su nuevo local. Le vamos a estar contando y viendo seguramente algunas imágenes. Buenísimo. ¿Te parece Lili? Y agradezco, por favor, a quien estuvo. A pesar de la humedad, es un trabajo bárbaro con mi cabello que lo tengo que mostrar. Bueno, hoy un poco más tranquilo. No le hice trabajar tanto, tanto me parece que a Marcia, que es de Gladys Peluquería. Bueno, que hoy tengo simplemente una planchita, que es lo más práctico, lo más prolijo para aquellos que por ahí visten. Yo tengo un problema importante, pero gracias a Gladys, que es la peluquera donde siempre voy, siempre está atendiendo con toda la buena onda. Bueno, hoy también estoy peinada por ella. Marcia y Gladys, muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos al avance del programa y después sí, iniciamos con todo. A continuación, en Canal 3, Razones para Estar. A continuación, en Canal 3, Razones para Estar. Mirá lo que tengo, Lili. Y le muestro a la gente también la cartera que tengo. Esto es Gentileza de Erika Novedades. Es uno de los regalos, obsequios que vamos a estar sorteando hoy por ser el Día de las Madres el día domingo. Así que estamos invitando a todas aquellas personas que quieran comunicarse con nosotros. Que ya le vamos a dar los números. Exactamente. Bien. Este es uno de los obsequios. Mirán qué bonita. Viste que nosotros el martes pasado trajimos una cartera fantástica. Esta es la propuesta que tiene la gente, Erika. Entonces, es un color muy bonito, bien para combinar. Todo muy colorido. Así que va súper práctico para que lleven de todo un poco. No tan exagerado de lo que habitualmente solemos llevar las mujeres en las carteras. Pero bueno, está buenísimo. Ya les decimos los números. No te dejo puesta hasta que se sortea. Dejada. Pero no te la lleves. No. Eso por un lado, que ya vamos a dar los números del sorteo. Y por otro lado, estoy tratando de que no se me caiga. Porque vi, tengo este perfume que ven acá. ¿Sí? Que este es otro de los perfumes. Este es un perfume en realidad que vamos a estar sorteando en el día de hoy. Y quiero agradecer muy especialmente a Aromas Puerto Rico. Así como te digo, así como escuchaste, Aromas Puerto Rico es el Facebook donde vos podés entrar. Y ahí vas a encontrar toda la variedad de perfumes importados de las marcas más conocidas. Para nosotras las mujeres y también para los hombres. Estamos sorteando este perfume que ves acá. Entonces dentro de un ratito te vamos a decir cómo tenés que hacer para ganarte la cartera o este perfume. Y también tenemos flores. Tenemos una planta bellísima. Sí. Que la vamos a mostrar y la vemos. Que está armada con un canastito, todo muy artesanalmente. Me dieron el nombre de la planta. Es una flor muy preciosa. Que es el regalo que vemos ahí con el canastito. Fácil de identificar. Que lo vamos a estar sorteando. Y lo quiero agradecer especialmente a los integrantes del Consejo de Administración y Gerencia de la Cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín. Que muy amablemente quisieron estar presentes también con este obsequio para el Día de las Madres. Y también vieron un arreglo floral, Caro. Exactamente. Que está ahí, digamos, adelante de lo que mostrábamos recién. Que es Gentileza de Edelweiss. Donde podés encontrar todo lo que sea plantas ornamentales. Bueno, lo que quieras comprarte. Ya sabés, a las señoras o señores que les gusten las plantas. Pueden entonces encontrarlo en Pío 12. Padre Arnoldo, a la señora de Edelweiss, que esta tarde nos atendió muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos regaló para que lo sortemos. Exactamente. Yo digo, la gente debe estar en su casa. Digan los números, ¿no? Porque uno es ansioso. No, no, no lo vamos a decir. No, no, si vamos. Adivinen el número al canal. Vamos a decirle. Bien. Bueno, tienen que comunicarse al 15 54 71 12. Y atención con esto. Mensaje de texto, requisitos, mensaje de texto, nombre completo y los tres últimos números de DNI. No se olviden ese dato porque si no, no pueden entrar al sorteo. Te agrego uno más. Que están los dos teléfonos, ¿no, Omar? Las dos líneas podemos dar. La que mencionaste recién, que es el teléfono celular. Y agrego un dato más que es importante, por favor. Nombre y apellido, ¿sí? Nombre y apellido y tres últimos números del DNI. Entonces, completito para que no haya ningún tipo... ¿Viste que a veces es como que... Claro, hola. El mismo nombre, el mismo terminación de documento. Bueno, para que no haya esos inconvenientes, nombre, apellido, tres últimos números del DNI. 15 54 71 12 o si no al 477 076, que es el teléfono fijo del canal. A partir de este momento pueden llamar nada. Solamente nos dejan estos datos y ya están participando por estos sorteos y de estas cosas que estuvimos presentando, de estos regalos que estuvimos presentando. Bueno, me quedé con la cartera, Lili. Yo me quedo con el perfume, soy fanática. Porque me encantó. De los perfumes, me encanta. Hoy es martes 13 y mencionábamos acerca de este día que es un tanto especial para muchísimas personas. ¿Por qué? El martes 13 trae mala suerte y no trae mala suerte. ¿Cómo tenemos que comportarnos ese día? ¿Llevar algún amuleto? ¿Hay supersticiones en cuanto a esto? Y sí. En realidad el martes 13 se lo recuerda porque, bueno, viene desde la antigua Roma, la antigua Grecia, ¿no? Donde se reconocía a Marte, el dios de la guerra. Que, bueno, obviamente era muy reconocido porque por esta fuerza que tenía, por traer mala suerte. Y el número 13, además, se incorpora después, desde el cristianismo, porque fueron 13 los que estuvieron en la última cena, ¿no? Bien. Después muere Jesús. Y así, se van como incorporando distintas versiones hasta que llega esto del martes 13. ¿Qué hicimos nosotros, Lili? Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opina del martes 13. Y esto es lo que nos contaba. Sí, era la época de nosotros, de antes, ¿viste? La juventud, todo. Se decía que el martes 13 era un día de yeta. Pero por hoy se toma la juventud como un día de suerte. Y decían que no se case, no se embarque. Para mí el día martes 13 es un día normal. Según el juez de azar, sí sé que el martes 13, el 13, vendría a ser la yeta. Pero yo no creo, para mí es normal el martes 13. Bueno, hoy es martes 13. ¿Creen el martes 13? No, la verdad que no. Me parece un día igual que cualquier otro. Nunca le di importancia. Es más, hoy salí, tengo un montón de cosas para hacer. Y hasta el momento me fue todo bien. Así que, no, no creo. No soy supersticiosa en general. Soy un vendedor que estoy acá por la zona de Capiubí. Primero me identifico. Soy testigo de Jehová. Así que creo que hay un Dios verdadero. Y simplemente no me afecta ni creo en lo que son las, a veces, supersticiones que algunas personas creen. Pero sí animo a que cada uno pueda investigar lo que la Biblia dice, ¿no? Acerca del Dios verdadero. Así que solamente esa es mi opinión. Muchas gracias. Según lo que cuentan y según lo que me contaba mi abuela, que el número 13 de por sí es el número que significa y simboliza la yeta. Entonces a mí como que me quedó que un martes 13 tengo que tomar muchas precauciones al salir por ahí porque te puede pasar como algo, puede tener yeta, no puede tener suerte. Hoy es martes 13. ¿Creen la mala suerte del martes 13? Y no sé, cada uno tiene su creencia, por lo menos a veces hay coincidencia también, por ahí justo te pasa algo, algo. ¿Te pasó algo alguna vez el martes 13? No, a mí nunca. ¿Qué opina del martes 13? Es un día cualquiera. ¿Qué es hacer para tener suerte en la vida, para que a uno le vaya bien? ¿Ser bueno? Bueno, antes mi abuela, mi papá decía que martes 13 es un día yeta, es peligroso de viajar, de trabajar, algo así, que puede pasar un accidente, algo así de eso. Pero yo nunca llevo en cuenta de eso, siempre hago mi trabajito, cuando hay necesario viajo, ¿no es cierto? Me voy a viajar o algo así, eso siempre me decía mi abuela y eso que era peligroso de enmarcarse, de casarse, así, algo así. Hay personas que tienen suerte el día, yo tenía un puñado que tenía, él el día 13 era un día de suerte para él, pero dicen, pero se me hace que son agüedillas. ¿Qué dichos, por ejemplo, usted conoce del martes 13? Y bueno, no te cases ni te embarques, por las dudas no nos casemos, ni nos embarquemos. Bueno, algunos de los vistos que escuchábamos acerca del martes 13. Lo que más resonó es el tema del casamiento, que complica la existencia, parece que para algunos. ¿Siendo o no martes 13? ¿Sabes lo que faltó? Estaba escuchando atentamente y agradecemos en realidad la buena onda y la predisposición de la gente que se sumó a dar su opinión o su parecer o de lo que conoce, de algunas costumbres, algunas cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, ¿no es cierto? Exactamente. Y que nos olvidábamos de mencionar, digo yo, algunos utilizan y les va muy bien el 13 para jugar el número de la quiniela. Por ejemplo. Yo, por ejemplo, nunca juego quiniela, pero hoy hubiese sido uno de esos días de decir, che, este es el día de la mala suerte, bueno, este día vamos a jugar, por ahí tenemos suerte y quién sabe ganamos algo. Tal cual. Bueno, algunos refranes, así como para ya cerrar este tema. El martes ni gallina hechas ni hija cases, por ejemplo. El martes ni hijo cases ni cochino mates. El martes, bueno, el martes ni tu casa mudes, ni tu hija cases, ni tu ropa esteja. O sea, todo con el casamiento. Todo con el casamiento. ¿Vos tenés bien presente eso? No, no, no. No, no, te vayas a olvidar nunca de los refranes. Nunca jamás. Por las dudas. Bueno, algunas supersticiones, no tener 13 invitados en la casa, por ejemplo. Bien, bien, bien. Por ejemplo. Bueno, si querés buena suerte, echarte sal detrás de la espalda. Ah, bien. Entre otras cosas. Bueno, opiniones que compartíamos con ustedes y reiteramos el agradecimiento a la gente que se sumó a esta propuesta, ¿no? Bueno, algunos lo toman muy en serio, otros ya con más humor y, bueno, otros confiando en Dios, ¿no? Y no echando tanta suerte, sino trabajando para que las cosas salgan bien. Sí, 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 totalmente. Y con buena onda tratando de encarar todas las cosas. Como uno trata, en realidad, de hacerlo siempre todos los días. Reitero una vez más los teléfonos a los cuales ustedes tienen que comunicarse antes de irnos a la pausa, así rápido, rápido. 477-076, y lo tengo que leer porque seguramente lo voy a decir mal, que es el teléfono fijo del canal. 477-076, a ese número podés llamar, dejas nombre, apellido, terminación de tu número de documento y participás del sorteo de los regalos que recién te mostramos que después en algún momento seguramente lo vamos a volver a mostrar. O si no, mensaje de texto al 1554-7112, ¿sí? Que ese es el teléfono celular del canal con esos datos que te pedimos que nos envías, ya estás participando. Nada más, simple y sencillo. Perfecto. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Querido vecino, vecina, correligionario de Puerto Rico, te invito para que juntos por nuestra ciudad sumemos esfuerzos para lograr actitudes integradoras por tu felicidad y la mía. Te agradezco desde ya tu voto. Octubre, el mes de las madres. Y Erika Novedades otra vez se preparó para ofrecerle ese regalo especial, algo lindo, alguna cosa útil o simplemente eso que a ella le gusta. Hacer que sea Erika y vea la variedad de presentes para sorprenderla. Erika Novedades, siempre junto a la familia en cada momento especial. Lo que somos, nuestra vida cotidiana. Aquello que no siempre es noticia, pero que sí importa. Una mirada más profunda de la actualidad en nuestras comunidades. Razones para estar. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto. Y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se vuelven cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. Como serán las manos del que las mueve, gracias al odio. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida. Y la construyen con el trabajo, arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre, las manos de mi madre. Bueno, y le brindamos este aplauso. Voy a aplaudirlo así como... Yo también, ¿cómo puedo? A pesar de tener un par de cosas en la mano y agradecerle muy especialmente a Rolo Bier. Gracias Rolo, pues sabemos que andás con un par de actividades, con el trabajo, con lo cotidiano. Así que gracias por acercarte a compartir esta canción, una forma de homenajear a las madres también. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Estoy muy contento de haber sido invitado para hacer una canción. No acostumbro a cantar solo, así que espero que haya salido bien. Y nada más un saludo para todas las madres, en especial para mi mamá, Juana, por supuesto. Mi señora, esposa, Erika, mi hija Luciana, Martín, que me están mirando. Y por supuesto a todas las madres. Bueno, Rolo, muchas gracias. En alguna oportunidad seguramente te vamos a tener compartiendo algo más de música. La canción de Quién, Rolo, disculpadme que ya me fui un poco de plano, pero para recordar simplemente es un clásico, ¿no es cierto? Sí, es de Peteco Carabajal y se llama Como Pájaros en el Aire. Bien, no se llama Las manos de mi madre. No, claro, viste uno. Como habitualmente solemos tomar una parte del estribillo de la canción, cuando alguno por ahí no se acuerda cómo se llama el tema, es algo que solemos hacer. Pero bueno, agradecerte Rolo y te invitamos a que te quedes un ratito con nosotros. No te preguntamos nada del martes 13 porque no tenés así como, como que, no tenés, bueno, sos de la onda ese que el martes 13, ni la mala suerte ni nada, ¿no? No, no creo que no. ¿No? ¿Está bien? Todo bien, todo buena onda. Ay, mirá, más mal, tiene que ver con la actitud, ¿no? Bueno, hay un cuadro espectacular que lo estábamos viendo detrás en la parte del escenario. Inclusive si me muevo un poco para este lado, me abro un poquito, ahí está. Ese está bien, está bien, no importa, bellísimo. Hermoso cuadro. Y este acá, que está acá, es otro cuadro que está hermosísimo, claro, que ya lo vamos a, lo presentamos el pasado martes a la artista plástica que los pinta. Silvia, muchísimas gracias, Silvia Joyer, que es la artista plástica que nos ha prestado estos cuadros para que tengamos acá y nosotros en realidad estamos apostando a que pasen las semanas y que por ahí en alguno de esas se olvide de los cuadrados. Y justito y dos, uno para vos, uno me quería quedar con los premios o con algo, pero son cuadros muy lindos. Bueno, y la idea es también más adelante incorporar cuadros de otros artistas. Claro, tenemos muchos artistas plásticos aquí en la zona y que, bueno, pintan espectacularmente. Rola, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este momentito y esta canción tan bonita con la que dábamos inicio justamente a este espacio que está dedicado a las madres. Y esta semana hablamos muchísimo del tema, estuvimos pensando cómo poder encararlo, estuvimos pensando en referentes que para nosotros servirían como para contar la historia de una mamá. Así que estuvimos recorriendo un poco las localidades y recordamos a una mujer a la que este año tuvimos la oportunidad de hacer una nota porque cumplía 106 años. La recordamos a Juana, ella es de Aruapé, Juana Chávez, así que tuvimos la posibilidad de volver a su casa, a la casa de la nieta en realidad donde está viviendo. Allí nos atendieron muy bien, de muy buena manera y pudimos charlar un poquito con Juana. Juana tiene, como les decía, 106 años, con todo lo que conlleva tener esa edad muy lúcida, muy amorosa. Nos esperó ese día para que podamos charlar con ella. Así que, bueno, sin más palabras, yo creo que lo mejor es poder contarles a todos ustedes, ver la nota, a ver qué nos decía Juana Chávez en este Día de las Madres. Juana, ¿cuántos años tiene? Juana Chávez, ¿cuántos hijos tuvo? 10 Juana Chávez, ¿cuántos nietos? El 3, sí que, como 60, pero más. ¿Cómo hizo para criar a todos los hijos? Habló para él, no deja o cualquier cosa, sino castiga un poquito. Juana Chávez, ¿siempre trabajó? Juana Chávez, ¿siempre trabajó? Juana Chávez, ¿siempre trabajó? Sí, eso sí, cartiga, maceteada, hasta desmontada, hasta cierraje hace con mi viejo. Juana Chávez, ¿cuántos años también han de 30 yu no? Cuarta feliz. Oh, loкую. Gracias por ver el video Una mujer sumamente encantadora, muy amable Si pudiéramos rescatar la entrevista completa de lo que fue este encuentro con Juana, con su familia Les comentamos como datos, Juana tuvo 10 hijos, 5 mujeres, 5 varones Muchos de los cuales ya fallecieron alrededor de 60 nietos nos decía y muchos más Estaban los bisñetos, los tatarañetos también en la casa ¿Qué cosas rescatamos y resaltamos de las que señalaba Juana en su rol de mamá, no solo de mujer? Una mujer luchadora que trabajó muchísimo toda su vida en la chacra, en la tarefa Ella decía, hablaba del tung, por ejemplo Y dice, ahora ya nadie recuerda el tung Ella cosechaba el tung, cuando le preguntábamos ¿Cómo hacía con los hijos? Y los llevaba, los llevaba juntos y bueno, así crió a sus 10 hijos Así siguió criando a sus nietos también Y bueno, con muchísima vida, con muchísima luz Era la nota que nos brindaba Juana Esta mujer, queremos agradecer también a la familia que nos recibió ahí en su casa Nos comentaban historias, fue un momento realmente muy ameno Donde nos reímos muchos también Por algunos datos que nos daba Juana Sobre comportarse bien, sobre estudiar Sobre todo, este era otro de los mensajes que nos dejaba Y otra de las historias tiene que ver con una mujer muy cercana a Juana Se trata de su hija, Elena Que tiene 9 hijos Elena es la nieta, perdón, de Juana Y también nos relataba la historia Y nos relataba, ¿Qué es ser madre en la actualidad? Bueno, tengo 9 hijos, 5 nenas y 4 varones Bueno, ahora ya no tengo ninguno chico El último tiene 12 años y bueno, se crió como me crió mi mamá Digamos, trabajando y estudiando Terminé el séptimo grado a los 50 años En la Corpi Seguí masajista y bueno, entre tiempo Hago de un lado cada cosa y cada cosa en su tiempo Así que, no me costó mucho Aparte que no sentí tampoco cuando le crié Depende de como uno le crie O como uno le enseña Porque le crié la forma de que yo me crié Educando, hablándole, nunca le pegué Me ayudan en la casa Estudiado en todo ¿Cómo se hace para dividir el tiempo con la casa? El estudio, la crianza de los hijos Y haciendo espacio Levantando temprano Haciendo lo de la mañana Digamos, lo que tenga que hacer Cocinar, mandar a los chicos a la escuela A la tarde dándole la merienda Bañando, dejando todo No, después me da el tiempo de ir a estudiar Sí A veces uno escucha de las mamás que dicen No sé cómo poner límites a mis hijos adolescentes En tu caso, por ejemplo, ¿Cómo hiciste? Y yo hablándole Hablándole y educándole Y haciendo Y mostrándole lo que pasa, digamos Alrededor de ellos Porque a veces los padres se limitan Yo, por ejemplo, no uso celular Por ejemplo, pongo el televisor para mirar noticias y nada más Y por ahí le llamo a ellos y le digo Miren lo que pasa, esto Miren aquello Y por ahí me dicen Pero mami son cosas antiguas Y yo les digo No, porque lo antiguo pasa ahora Y se ve que Por lo menos hasta ahora me escuchan Porque yo veo, si es cierto Veo padre que Yo no sé La verdad que si yo soy antigua Porque yo me crié también como la abuela En los yerbales Despojando Carpiendo Viví bajo carpa Arrancando mandioca Juntando tun Que eso ya no existe más ahora Si le decía eso Y dice, ¿Y eso qué es? Pero cosechando yerba Dormía en el piso con una ponchada Y yo le digo Y muchos me dicen Pero vos no te das vergüenza Yo le digo ¿Por qué me voy a tener vergüenza? Y yo Me crié así y no me va nada Aparte no siento vergüenza Porque es un trabajo La educación Yo pienso La educación está en tu casa Primero Los chicos van a salir a la calle Y tienen que educarle vos Después está la escuela Después bueno está la sociedad Porque también la sociedad A veces abandona a los chicos Porque es cierto Dice, mira al hijo De aquella señora Pero si la mamá No le da importancia Entonces por lo menos Pues ya le vos Uno que se da cuenta Porque muchos dicen Sí, pero es un chico mal educado No, no existe chico mal educado Eso es mentira Porque los chicos Si vos le ponés atención Siendo hijo de cualquiera Ellos te van a escuchar Porque yo Muchos chicos de acá del barrio Mira Ellos Yo me sentaba a hablar Y ellos Como que ellos buscan Algún refugio En una persona Que le entiendan No que le pegan un grito O le ponen un televisor Le ponen un tomate Regalo Si vos te portas bien Te regalo esto No, no le des regalo Dale educación Porque Yo siempre voy a la escuela Y digo Bueno, la educación sale de mi casa De ahí en más La maestra se hace responsable Y bueno A partir de ahí Soy yo otra vez la responsable Pero siempre la educación Es parte de los padres A ellos A los chicos No les sirve lo material No les sirve un regalo Ni un regalo caro O más que tengan No les sirve A los chicos Les sirve el amor Y el ejemplo de los padres Eso es lo único Que tienen que hacer ¿Cuántas cosas Para rescatar de esto Que nos decía Elena En cuanto a la crianza De los hijos Porque Hacemos la mirada ahí ¿No? En cómo criar A los hijos En tiempos que son difíciles Cosas que decía Por ejemplo Y que queremos resaltar La sociedad es responsable De lo que pasa hoy Hay tanta convulsión Tanto se habla Y ella dice ¿Dónde está la sociedad Que es responsable? ¿Y de dónde viene la educación? De la casa De la familia Valorar la comunicación Con los hijos Otra de las cuestiones También que Que charlábamos después Con el grupo Cuando Recordábamos Lo que nos decía Elena Es esto de Poder comunicarse Con los hijos Por un lado Estas cuestiones Que tienen que ver Con los mimos ¿Hasta dónde lo mimo? ¿Cuáles son los límites? Y demás Bueno, muy clarito Creo que lo decía Elena En la entrevista Así que le queremos Agradecer muchísimo Por haber Abierto las puertas De su casa De su vida De su historia También Y un especial agradecimiento A Juana Que es su abuela Y también un agradecimiento A Catalina Que ofició En este caso De traductora Porque Juana Hablaba al guaraní Entonces Catalina nos da Una mano con el guaraní Sí, la verdad Que son relatos Muy importantes Principalmente Lo de ambas Pero en el caso De Juana Que éramos la primera Que veíamos Muchas cosas Que nos quedan Para rescatar De todo esto Y decimos Del común De los que somos De las que somos Mamás Como transmitimos Nosotros Digamos Nuestra experiencia De vida No importa los tiempos De lo que ella fue Pero actualizado Al presente Yo creo que hay valores Que se conservan Y que independientemente De que cambien Las épocas Hay cosas Que no se deberían Cambiar Y se deben conservar Bueno Vamos a ir a un corte Yo les quería mostrar Más detalladamente Esto acá Lili Eso es precioso Es precioso Me dijeron el nombre De la planta La planta La flor Que yo después En algún momento Se lo voy a decir Bueno Esto es Uno de los regalos Que tenemos entonces Gentileza De la gente De los integrantes Del consejo No Esto es un consejo De los integrantes Del consejo De administración De la cooperativa Luz y fuerza Y de gerencia Este regalo Es uno de los que te mostramos Podés llevarte Simplemente comunicándote Te reiteramos Porque nos quedan Algunos minutos todavía Para que te puedas comunicar Al 477 076 O al 1554 71 12 71 12 Y también Si bien no me van a ayudar Porque parece que lo que yo necesito Es otro tipo De anteojos Para poder ver a la distancia Pero si te van a ayudar Por ejemplo Para estos días de sol Que se viene el verano Con todo Y vos sabés que tenés que cuidar La vista Y tenés que Dentro de lo posible Tratar de asesorarte Con gente profesional Cuando vas a elegir Un anteojo para sol La gente de óptica abierta Te regala No solamente te va A recomendar Lo que es mejor O lo que te conviene Para vos Para utilizar Cuando vayas a ver O a elegir tú Anteojos para sol Sino que hoy Te está regalando también Un anteojo para sol Sumamos a los premios Que tenemos Y que lo hemos presentado Ni bien comenzábamos el programa Entonces Gentileza de óptica abier Que te paso ya la información Está en Avenida San Martín 2276 O también está en Paraguay 14 Aquí en la ciudad de Puerto Rico Entonces todas las que se comunican También entran en el sorteo Por un par de anteojos para sol Aquí en el programa Razones para estar Buenísimo Quédense porque hay más ¿Les parece? Vamos a una pausa Y en un ratito volvemos Y seguimos con una nota También muy especial Querido vecino o vecina Correligionario de Puerto Rico Te invito Para que juntos Por nuestra ciudad Sumemos esfuerzos Para lograr actitudes Integradoras Por tu felicidad Y la mía Te agradezco desde ya Tu voto Octubre El mes de las madres Y Erika Novedades Otra vez se preparó Para ofrecerle ese regalo especial Algo lindo Alguna cosa útil O simplemente Eso que a ella le gusta Acérquese a Erika Y vea la variedad de presentes Para sorprenderla Erika Novedades Siempre junto a la familia En cada momento especial Lo que somos Nuestra vida cotidiana Aquello que no siempre es noticia Pero que si importa Una mirada más profunda de la actualidad En nuestras comunidades Razones para estar Avanzamos en este programa Y en este bloque Que está dedicado En realidad Todo el programa Al día de las madres Tenemos una visita Muy especial Antes de presentarla Quiero agradecer Especialmente A Lourdes Acosta Una persona que nos ayudó A establecer el contacto Así que Lourdes Para vos Muchas gracias Por establecer este contacto Y gracias a eso Tenemos A una persona Muy especial Con nosotros Ella también es una mamá Con una historia Muy interesante Con una historia Con la que seguramente Muchos se van a sentir Identificados En este rol de mamá Mónica Buenas noches Te damos la bienvenida Gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación Mucho gusto Bueno Mónica Es mamá ¿Sí? De un niño Con autismo ¿Por qué traemos Esta historia? Porque Nos encanta Saber ¿No? ¿Cuál es el rol De una mamá? Pero en tu caso Es muy particular Y seguramente Le pasará A muchas mamás También ¿No? Sí Es difícil Vendría a ser O sea Llegar a un diagnóstico Es difícil Y lo que más Por ahí Es aceptar El diagnóstico Yo por ahí Con Gonzalo Tuve suerte Gonzalo se llama Mi nene Que tiene autismo De que por ahí No me costó Tanto aceptar Como que ya veía Que algo por ahí Estaba Era diferente A los demás hermanos Cuando fueron bebés Entonces por ahí Yo ya Dentro mío Ya había Sabía Que algo por ahí No estaba bien Entonces No me costó Tanto Como por ahí Le costó más Al papá Aceptar De que Algo no estaba bien Realmente Anduvimos Bueno Hasta que llegamos Al diagnóstico Que fue TEA Un trastorno Del espectro autista ¿Cuántos hijos Tenés Mónica? Tengo tres Tres hijos Uno de 23 Una nena de 18 Y Gonzalo de 10 Bueno A partir de lo que De lo que manifestaba De lo que decía Carolina Mónica De lo que vos planteabas Un poco Ese miedo Digamos La aceptación Pero No solamente por eso Sino de lo que Lo que significa O lo que implica Qué esfuerzo O qué cosas das Por ejemplo A diferencia Vos que tenés Que tuviste Tus dos hijos Primeros Tus dos hijos Mayores Si vos lo medís Digamos En esa Si lo tomás Como esa medida ¿Qué diferencias hay En cuanto a lo que vos Tenés que dar? Y muchísima más Dedicación O sea Gonzalo está en tratamiento Desde los dos años y medio Fue algo Una dedicación entera Tuve que dejar de trabajar Y dedicarme exclusivamente A él Porque Fue una etapa Muy difícil Porque tienen situaciones Por ahí Que uno no está acostumbrado Con un chico De que bueno Por ejemplo Tenías que vivir encerrada Porque Él se escapaba Y bueno No conocía lo que era El peligro Y bueno Y uno tiene que estar Todo el tiempo Pendiente Bueno De que no se te escape De que De que no toque nada Algo que sea peligroso Porque no No tenía noción En ese momento De Lo que era el peligro O sea Dos situaciones En realidad Que vos planteas Mónica Que hacen un poco Hablan un poco De la adaptación De ustedes Como familia Hacia Gonzalo Es una adaptación De él También hacia ustedes Pero también Hay otra cuestión ¿Cómo fue la relación? Digamos Cuando recién Iniciaron con esto Y cuando A medida que Gonzalo Iba creciendo Con la parte de afuera Digamos Con el entorno Con la gente Con la que se relaciona Es lo que más cuesta Por ahí Es lo que yo te explicaba Vos en la otra vez Porque le ven Vos le ves a Gonzalo Es un nene normal Tiene actitudes Nomás que por ahí La gente En su momento No entiende Porque no lo conoce Por ejemplo Si ve que tiene algo Él te arrebata De las manos Ahora no Pero en su momento Cuando empezó Él es enloquecido Por los sombreros Íbamos por la calle Veía un sombrero Y era la pelea Que no saque el sombrero A la persona Pero Se fue trabajando Y hoy Gonzalo Es un señor O sea Tiene sus cositas Pero Bien Ahí podemos ver Imágenes Para ir ilustrando Nosotros lo que vamos viendo Son imágenes De Gonzalo En tu casa Eso es en la escuela especial Fue una fiesta De la tradición Bueno Ahí cuando él empezó Re chiquitito ¿Cuántos años tenía Cuando empezó Y ahí tenía tres O cuatro años Por principio Porque con cuatro Empezó la escuela Para que la gente Yo te conozco un poquito Vos decías que tiene TEA Si podés explicar un poquito Cómo sería El comportamiento De una persona Que tiene Gonzalo Gonzalo es un chico Bueno En general El autismo En sí es una Una enfermedad Muy Muy Como rara Porque son chicos Que se aíslan No le gusta mucho El contacto Le cuesta mucho Relacionarse Hablar Ahora Gonzalo Habla bastante bien Son de repetir mucho Repiten mucho Por ahí Si una propaganda Le gusta O algo Pero Pero Que de hecho Estábamos viendo En la primera parte De la imagen Fue cuando fuimos Con el programa A visitarte a tu casa A conocerlo a Gonzalo A conocerte a vos Y la verdad Que nos quedamos sorprendidos Bueno lo primero Que le hizo Es prenderse al micrófono Y estaba relatando Una publicidad Y me decía Mónica Cuando iniciábamos Cuando empezábamos A hablar Dice Él es Fanático De las marcas Y está relacionado Con eso De que él Relata Y que hace Publicidades Si, si Tiene mucho Que ver Porque es muy Le encanta Todo lo que sea Marca Bueno ya te digo Que bueno Ahora estamos Coleccionando marcas Como le digo yo A la hermana Porque te corta Todos los papelitos Se guarda las marcas Y tiene una memoria Visual increíble O sea donde le faltó Una marca chiquitita Y donde está Y donde está Y es un revuelo La casa Porque Donde está Y hay que encontrar Por eso Es muy cuidadoso Con sus cosas También Muy prolijo Guarda todo En cajita En lata Cosa que Ahí está la parte Donde él se va Probando los sombreros Tiene una Tiene una colección Mónica Y vos comentabas O traíamos Hoy en la conversación La relación Digamos de ustedes Como familia Con Gonzalo La relación tuya Como mamá Lo que te costó Restablecer el vínculo Lo que implica Que a veces Se da de manera natural Pero bueno En este caso Cuando no es el hijo Que uno espera Suceden estas cosas Y también Comentabas Que lo más difícil Fue después Con la sociedad La relación Con los hermanos ¿Cómo es? Tiene una relación Buena Con los hermanos O sea Pero En el sentido De que Bueno Tira más por Nayara Es más apegado A Nayara Pero Es buena La relación Dentro de todo Dentro de lo que Él da Porque en su momento Bueno Éramos la mamá O sea Yo y el padre Nada más Cuando era más chico No había Abuelo O sea Le besaban Y lloraban Parece que le sacaban Un pedazo Bueno Después ya Con tratamiento Era Se fue Ahora sí Te abraza Te besa Te saluda Te pasa la mano Cosas que antes Por ahí Antes no No estaba Ese interés Por el otro Él está haciendo Una integración Ahora en la escuelita De línea Paraná Que le ayudó Muchísimo Porque la noté Justamente allá Porque yo vivo En el barrio Cerro Azul Y son chicos Del barrio Fátima Los que van allá Y juegan ahí En la capilla Entonces él sale Y comparte con ellos También Como estábamos viendo Las imágenes Hace ratito Le gusta muchísimo La escuela Le gusta A sus compañeros A todo esto Y creo que Que Carolina Porque también está Digamos Profesionalmente Preparado Formada En esa área En la parte De educación especial O destinada Digamos Para los chicos Que tienen algún tipo Problema de aprendizaje O discapacidad Pero ahí compartirás Un poco esto Que nos cuenta Mónica Y que en definitiva Es lo que nosotros Queremos contarles Y transmitirle A las mamás En conocimiento De otros casos Con otros chicos Con otro tipo De problemas O discapacidades La diferencia Que está en las familias O en el caso De las mamás Que toma la decisión De llevarle a su hijo Para que tenga No solamente Asistencia médica Sino que Llevarlo para hacer La integración A partir de las escuelas Y eso realmente Me parece que marca Mucho la diferencia Y que no lo hacen Aunque uno no lo pueda creer No todas las mamás Lo hacen ¿Es cierto? No es fácil Porque uno siempre No es fácil En el sentido Que uno parece Que quiere protegerle Todo el tiempo Y como en la escuela Especial Hay esa contención Vos decís No, le saco de acá ¿Qué va a pasar A una escuela normal? ¿Cómo van a reaccionar Los otros chicos? Es un miedo Más de mamá Que uno tiene Pero bueno Uno tiene que entender Que ellos en algún momento Tienen que salir adelante Tienen que independizarse Y bueno Ayudarle Y darle las herramientas Que uno más pueda ¿Encontraste el acompañamiento Con otras mamás En otro ámbito Por ejemplo El hospital Por ejemplo La escuela ¿Pudiste compartir Historias en común Con otras mamás A las que les pasaba lo mismo? Sí, sí Tuve O sea Me encontré con mamás Que pasaban por lo mismo En la misma escuela En los talleres Que por ahí realizamos Y es tan bueno Que vos digas Bueno Puedes hablar con alguien Que te entiende Que vos decís Bueno Está pasando lo mismo que yo Te entiende Y bueno También tenemos un taller Con la psicopedagoga Gonzalo Un taller de padres Que nos reunimos Cada tanto Cada 15 días Una vez Y bueno Y tocamos diferentes temas Y Y es tan lindo Porque uno siente un alivio Al hablar con una persona Que por ahí No es lo mismo hablar Con tu hermana Que por ahí ella dice Pero si yo le veo re bien O si estoy cansada Porque no es fácil Pero no imposible ¿No? Mira yo creo que había quedado pendiente Y en realidad quiero invitar Si lo tienen preparado los chicos Nos habíamos pasado por alto Unas imágenes Que nos gustaría compartirlo Con vos también Mónica Que en definitiva Es el resumen también En líneas generales Digamos De lo que implica O la importancia De la figura de la mamá ¿No? Si tenemos por ahí Preparado este clip De imágenes Bueno Que agradecemos A nuestro compañero De trabajo Clausy Que nos ha Que ha preparado La locución en off Exactamente Entre lo buscamos por ahí Ya lo vamos a estar compartiendo En un ratito Y bueno Y destacar esto De poder Digamos Compartir estos espacios Bueno dentro de algunos minutos Lo tenemos preparado Y vamos a estar Compartiendo este mensaje También que nos parece interesante Bueno de hecho queremos Agradecerte Mónica Porque en realidad Siempre nos Es como que nos falta tiempo Para seguir hablando Seguir contando La idea es que Escuchen otras mamás Que quizás están en esa En esa etapa Por la que vos pasaste Cuando Gonzalo nació Cuando Gonzalo tenía Uno, dos años Y en estos momentos No saben que hacer Entonces ¿Qué le sugerís como mamá? El único consejo Que le puedo dar como mamá Es a cualquier duda Consultar al médico Y si por ahí pasa Que el médico por ahí El médico no está A las 24 horas en tu casa Como yo le decía A mi marido Cuando saltó lo de Gonzalo Vos ves cosas Que por ahí Vos le vas y le contás Y bueno no Porque no tienen Todos los mismos tiempos Pero uno como mamá Sabe que no está bien Y bueno Agarrar y Agarrar y Bueno consultar Y sacarse de la duda Todo Bien Yo te voy a En realidad quería Preguntarte algo Y lo vamos a dejar al final Y ahora si tenemos Preparadas estas imágenes Para compartirlo con vos Mónica Lo miramos ¿Te parece? El origen de la celebración Por el día de la madre Según la historia Nace de las primeras fiestas Realizadas en la antigua Grecia Para agasajar a Rea Madre de los dioses Neptuno Júpiter y Plutón La celebración se conocía Como la Hilaria Y tenía lugar El 15 de marzo En el templo de Sibeles En el siglo XVII Inglaterra comenzó A festejar el llamado Domingo de las Madres En los Estados Unidos Julia Ward Howe Propuso el 8 de diciembre Fiesta de la Inmaculada Concepción En el Santoral Católico Como fecha Para honrar la paz Diversas fueron las causas Que motivaron en cada lugar El nacimiento De lo que hoy se conoce Como el Día de la Madre Independientemente Del origen histórico O religioso El rol de madre No tiene día exclusivo Cuando las mujeres Se convierten en madres Se transforman En las guerreras Más fuertes Y a la vez Más sensibles Que atraviesan El dolor más profundo Al momento de dar a luz Dolor que desaparece Al mirar por primera vez El rostro de su hijo Nacer Es tan solo El inicio del camino Camino que de la mano De nuestra madre Lo vamos transitando Guiados en nuestros Primeros pasos En las primeras palabras Cargados en sus brazos Esperando el primer Control médico Sintiendo angustia Cuando nos enfermamos Apoyados ante el miedo Que sentimos Cuando por primera vez Nos despegamos De esa mano protectora Claro Porque es nuestro Primer día de clases Donde el llanto De ese hijo Se transforma En su propio llanto Nuestra madre La primera Gran maestra De la vida Que nos enseña A compartir Que nos marca Los primeros límites Que nos transmite valores Y que es el mejor Reflejo del amor Más grande Más puro Más incondicional No importa Cuánto hayamos crecido Cuán lejos Hayamos volado Siempre está ahí Presente Preocupada Atenta Con las palabras justas Brindando consuelo Ante nuestros fracasos Compartiendo nuestras alegrías Y logros Como propios Nuestra madre A cuyos brazos Volvemos Una y otra vez No importa Cuántas canas Peinemos Si la vida Nos permite Tenerla presente Por muchos años Comprensión Admiración Dedicación Amor Paciencia Es lo que debemos Brindarle Cuando al paso De los años Han marcado huellas En su rostro Y han hecho Más lento Su andar Bueno Está resumido Me parece Que en este En este video Que estábamos compartiendo No solamente La importancia De las mamás Y que acompañamos Todo el proceso De nuestros hijos Y porque de hecho Son lo más importante Que tenemos en la vida ¿No? Sino también En esa otra etapa De la vida Donde ya envejecemos De importancia Pero eso me parece Que se va transmitiendo A lo largo De todo el proceso Que acompañamos Nosotros criando A esa persona Que bueno Recibir ese Reconocimiento No tanto reconocimiento Sino Me parece Que la palabra Es el acompañamiento Y expresar Ese amor Que después Los hijos Debemos transmitir Y devolver A esa madre Que nos ha criado Toda la vida Y que bueno En su momento Como en todo ciclo De la vida Cuando ya son viejos Cuando necesitan Del cuidado De nosotros los hijos Que también podamos Estar presente ¿No? Bueno Ya vamos a estar Compartiendo Esta última parte De esta entrevista Que tenemos con Mónica Que nos va a acompañar Un minutito más De donde vamos a estar Haciendo el sorteo Pero antes de eso Les quiero Recordar Aprovechemos Estos últimos minutos Que nos quedan Para poder comunicarse Al 477-076 O 1554-7112 Que es el teléfono ¿Listo? ¿Ya estamos? Listo, Lili Ya estamos listos Bien Está bien Cerramos entonces El concurso Vamos a estar agradeciendo Antes de agradecer Vamos a hacer Una breve pausa ¿Les parece? Y después venimos Con el sorteo De estos regalos Que tenemos aquí Gentileza de los auspiciantes Octubre El mes de las madres Y Erika Novedades Otra vez se preparó Para ofrecerle Ese regalo especial Algo lindo Alguna cosa útil O simplemente Eso que a ella le gusta Acérquese a Erika Y vea la variedad De presentes Para sorprenderla Erika Novedades Siempre junto a la familia En cada momento especial Octubre El mes de las madres Y Erika Novedades Otra vez se preparó Para ofrecerle Ese regalo especial Algo lindo Alguna cosa útil O simplemente Eso que a ella le gusta Acérquese a Erika Y vea la variedad De presentes Para sorprenderla Erika Novedades Siempre junto a la familia En cada momento especial Lo que somos Nuestra vida cotidiana Aquello que no siempre Es noticia Pero que sí importa Una mirada más profunda De la actualidad En nuestras comunidades Razones para estar Acá estamos Volvimos Se caen los papeles Ya estamos finalizando el programa Me encantan las flores Hermosas flores Tienen un aroma espectacular Preciosas están Bueno Este va a ser el primer regalo Que sorteamos Primer regalo Que sorteamos Mónica nos va a ayudar A ver a quien le vas a dar Mónica Bueno este es un obsequio De Edelweiss Vividero Edelweiss Que está en Pío 12 Y Padre Arnoldo Tengo la primera Tengo la primera ganadora Rita Martínez Con el 472 Bien Rita Martínez 472 Bueno es la que se lleva Entonces Y te voy a pedir Claro que le pongamos Por ahí A modo de tarjetita Que después Lo vamos a estar pasando Todos estos regalos Gracias Mónica No me alcanzan Lo pueden buscar mañana En Horario de oficina En el canal Sí Dentro de lo posible Que sea de mañana Mira está precioso Así que gracias a Edelweiss Por este obsequio Hermoso Para que podamos regalar Para las madres Ya lo ponemos Lo ubicamos acá Y vamos al siguiente premio Siguiente premio Que es de Erika Erika Novedades Bien A ver a ver Quien tendrá la suerte Muy bien Bueno El siguiente regalo Allá es la cartera Que no llegué a tiempo Perfecto Es para Claudia López Con el número 246 Se lleva esa preciosa cartera Gentileza de Erika Novedades Claudia López Entonces con el 2 Que ya le ponemos el numerito Sí Claudia López 246 Repito por si No escuchó Buenísimo Y ahora vamos con el perfume El perfume De Aromas Puerto Rico Acordate si querés encontrar Perfumes de estas marcas De las marcas más conocidas Entrás a ese Facebook Aromas Puerto Rico Y ahí podés encontrar Todo el perfume Que vos estés buscando El que vos querés Ese que usás Ese que salió Bueno Ahí en ese Facebook Yo pensaba en esta estrategia Del Face Está muy buena Porque podés hacer el pedido A través del Face Sí, 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 sí Es un joven aquí de Puerto Rico Que tiene un emprendimiento Particular Así que le mando un beso grande Bueno A este muchacho Se lleva el perfume Lourdes Pack En la cartera El regalo De la gente del Consejo Administración Y en realidad le queremos entregar Te lo entrego a vos Muchas gracias A distribuidora Alejandro De Erika Novedades Perfecto Anticipamos un feliz día de la madre A Zíngara también Que viste a Lili Viste y calza a Lili Bueno A todos Muchísimas gracias Nos estamos olvidando de Ah, los cuadros Silvia, muchas gracias Silvia Los cuadros que se van a quedar acá Me parece Bueno, vean la repetición Mañana miércoles Después de la repetición del noticiero Y nos vamos entonces Hasta el próximo martes Si Dios quiere Que pasen bien Hasta el martes Chau, chau